Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. En el video del día de hoy les tengo un video súper lindo, que también es de Halloween porque estamos en el mes de octubre. Y ese trata de uñas divertidas que podemos hacer en este día. Todas son con la temática de Halloween, con fantasmitas, calabazas, etc. Es súper fáciles de hacer y es súper lindo. Se ve en verdad muy, pero muy bonito porque decoramos nuestras uñas súper temáticas para este mes lindo de Halloween. Así que no digo más y les voy a traer estas opciones súper lindas que tengo para ustedes para poder pintar nuestras uñitas con la temática de Halloween. Lo primero que vamos a hacer es aplicar esmalte negro en toda la superficie de nuestra uña. Una vez que hayamos tapado toda nuestra uñita, con un hisopo vamos a colocar esmalte blanco, haciendo dos circulitos en nuestra base. Y con un moldadientes o un palito delgado, haremos puntitos negros dentro del circulito blanco, generando dos ojitos. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Es súper simple y se ve totalmente divertido. En esta segunda opción vamos a aplicar esmalte blanco en toda la superficie de nuestra uña. Con un pincelito delgado, vamos a pintar como gotas de sangre cayendo por nuestra uña. Esto hará un efecto súper cool y totalmente de Halloween. Este es el resultado final para la segunda opción. En la tercera y última opción, necesitaremos aplicar esmalte negro en toda la superficie de nuestra uña. Y con un palito delgado, empezaremos a hacer circulitos de diferentes tamaños, chiquitos, grandes, medianos, en toda la superficie negra. Estos pueden ser del color que tú quieras. Yo elegí el color naranja para poder darle de esa manera el toque de Halloween. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que me encantó hacerlo, pintar todas estas diferentes opciones de uñitas para ustedes con la temática de Halloween. Además de que es súper divertido de hacerlo, se ve lindísimo y estoy segura que a cada una de ustedes les va a gustar. Si les gustó este video no se olviden de darle una manita arriba, suscribirse a mi canal de YouTube y dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. Ya nos vemos en el próximo video.